Entramos en el estudio sexto y último, cuyo título es Extraordinaria Singularidad de la Vida Cristiana y comprende todo el resto del capítulo cuarto, o sea, menos el versículo primero, todo el resto del capítulo. Voy a ver cómo se subdivide. Primer punto, su abnegación, a versículos dos al siete. Segundo punto, su espiritualidad, el ocho y el nueve. Punto tercero, su suficiencia, del diez al veinte. Y los versículos veintiuno al veintitrés son la conclusión de la carta. Se subdivide de esta forma el punto primero en el que entramos ahora. Su punto A, unidad de mente y de objetivos, los versículos dos y tres. Su punto B, gozo completo en Dios, los versículos cuatro al siete. Unidad de mente y de objetivos. Y aquí empieza aquello de ruego a ebodia y a síntique. Eu odia. Aunque dicen los comentaristas que no se puede precisar qué es lo que significa. Eu significa bien. Y odia, a mí no me cabe duda de qué significa, pues, algo así como canción. De modo que sería una buena cantante. Una buena oda, diríamos, ¿verdad? Una buena oda. Odos es camino, pero odia me parece a mí que va por la parte de canción. Sin tique, está muy claro. Sin tique significa afortunada. Tije, tique, significa suerte. Sin, con, con suerte. De modo que estas dos, a pesar de si cantaban bien la una, si la otra tenía mucha suerte, estaban desafinando. Desafinaban entre sí. Desafinaban entre sí. Y por eso les dice, que sean de un mismo sentir en el Señor. Otra vez el verbo fronin, otra vez el verbo fronin, que tengan la misma manera de pensar, que tengan la misma mentalidad y la ruego. El apóstol no manda, no le gustaba mandar, denu y mando, no, no, no. Siempre el verbo para calor, es soltar, rogar, llamar. Ruego, por favor, como diciendo por favor. Ya no os lo pido como quien manda, lo pido como quien ruega. Ahora, ruego a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Por decir, mediante la fe en el Señor. Esta es la clave de la victoria sobre el mundo. Pues bien, que estas se den cuenta de que están las dos en el mismo Señor. Y que los puntos de vista diferentes que tengan, en cuanto a dones, en cuanto a lo que sea. Mira, tú te estás metiendo en lo que yo estoy haciendo. Tú compórtate de esta manera, tú compórtate de la otra. Preocúpate de esto. Estas disensiones, estas discusiones, que se den cuenta que están en el Señor. Es evidente, estas mujeres tenían celo. Y celo, bueno, de Dios. Pero lo ejercitaban de una manera indiscreta y con cierta rivalidad, con ambición y tal y tal. Vanagloria en todas las cosas que dijimos antes. Y es posible que hubiesen ayudado al apóstol Pablo anteriormente como él lo da a entender luego. Porque dice, asimismo te ruego también a ti en el versículo 3, compañero quiere, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y con Clemente también y con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, en el padrón de la ciudadanía celestial. De modo que, al nombrarlas por separado, el apóstol Pablo da a entender que cada una tenía parte de culpa en la discusión. Y esto sucede casi siempre. Yo recuerdo cuando era cura católico y ya siendo canónico, como ya yo me había especializado entonces en psicología profunda y en tal y cual, para la tesis primera que tenía del complejo de inferioridad, pues se creyeron que yo era un psiquiatra, cura. Y además me dio psiquiatra y me mandaban casos difíciles de matrimonios y tal. Y claro, venía la novia, me pintaba las cosas, el novio era un criminal. Pero venía un novio y era ella la que tenía culpa de todo. Y me decía, qué cosa tan chupante, viene la novia, toda la culpa la tiene el novio. Y en el novio, toda la culpa la tiene la novia. Claro, ya se puede pensar uno que cada uno tenía su parte. Cada uno tenía su parte de razón y cada uno tenía su parte de culpa. Y aquí no cabe ninguna duda de que pasaba igual. Y por eso, el apóstol las nombra separadamente. Con este IA, podía haber dicho a tal, tal, a tal y a tal, pero no, las separan. Y al separarlas, no cabe duda de que cada una tenía parte de culpa en esa desavenencia mutua que llevaban adelante. Y las exhorta a qué? Pues exhorta tanto a la una como a la otra, a que pongan el interés de Cristo y el interés de la obra del Evangelio por encima de todas las triquiñuelas que llevasen a mano, que llevasen a cabo entre ellas mismas. Como diciendo esas cosas. No es verdad, cuántas veces pasa eso en las congregaciones en tantas. Yo diría que en todas. Pasa alguna vez, o varias veces, o casi siempre en algunas. Cosas tan pequeñas que dividen a los hermanos. No ya a los hermanos de una congregación con los de otra. No a los de una denominación con las de otra. Que todo ello está muy mal. Pero dentro de una misma congregación. Qué cosa, que una desavenencia que parece una cosita tan pequeña, llega, llega, llega a abultarse. Y llega un momento en que aquello prevalece, sobre todo lo que uno tiene de cristianismo espiritual. Se convierte en una montaña, cuando debería ser nada, una cosita que no tiene importancia. Pero así es el corazón humano. Engañoso, perverso, y que si nos descuidamos al creyente más espiritual que se crea, a él mismo, le va a hundir. El demonio se aprovecha, yo lo digo muchas veces, porque esto va a lo del celo de estas mujeres. Yo lo aplicaba mucho a los, no a cualquier creyente, sino a los ministros del Evangelio. El demonio, o el diablo, para ser más exactos, porque no hay más que un diablo con muchos demonios. El diablo gana en la iglesia más victorias, a costa de las virtudes de los ministros, más que a costa de sus defectos. Te explicaré. Los defectos, los pecados, un creyente medianamente espiritual, y sobre todo, un pastor de la iglesia, los tiene muy presentes, y puede tender a cuidarse mucho de ellos. Pero las virtudes no. Porque él cree que es por la gloria de Dios, por el celo de las almas. Y dice, pero si esto que yo propongo es por la gloria de Dios, es para llevar más adelante el Evangelio. Y se está equivocando. O está llevando a la iglesia por mal camino, porque cree que el pensamiento que él tiene es el pensamiento pleno de Dios. Y que los demás no le están entendiendo y se están desviando. Y que al desviarse de la opinión que él tiene, se están desviando del plan de Dios. ¿Y qué equivocación tan grande? No se da cuenta que él es el que se está desviando. No por lo que cree o por lo que impone, sino por la forma en que lo impone. Ordeno y mando. Y esto hay que hacerlo así. Pero hombre, y se dicen, cuando lo conocen a uno ya, se dicen los demás hermanos. Pero hombre, pero este señor no se da cuenta de que esto no conviene. De que esto no produce ni provecho espiritual dentro de la congregación, ni nos va a adelantar el testimonio del Evangelio. No se da cuenta. Y no se da cuenta. Por aquello de la fábula de las dos alforjas que os dije. Estamos dispuestos a ver los defectos ajenos, pero no vemos los defectos propios. Porque el corazón no se engaña. El corazón es engañoso y nos engaña. Y la gloria de Dios, y no es la gloria de Dios, es la gloria de fulano. Es la gloria suya. Y donde más se conoce, aunque lo haya dicho, que no me acuerdo si lo ha dicho, lo vuelvo a repetir. Esto se manifiesta claramente cuando un pastor en la iglesia, sobre todo cuando ella es mayor, se cree don necesario. Y no se resina a retirarse de allí, aunque esté tan completamente envejecido, que ya no sirve para nada, y que está lleno de manías, hoy yo no me voy. Si yo me voy de aquí, la iglesia se hunde, hombre. Yo la he estado sosteniendo. ¿Quién la fundó? ¿Quién la sostuvo? ¿Quién en aquella ocasión? ¿Quién cuando la persecución? ¿Quién tal? Y ya se cree no necesario, y no se resina a retirarse. ¡Qué error! ¿Cuántas iglesias pierden el rumbo porque hay un don necesario que no quiere retirarse a tiempo? Hermanos, yo le pediría al Señor, para mí y para todos, que tuviéramos conciencia del momento en que ni Dios ni la iglesia nos necesitan. Don necesario se murió hace dos mil años, porque no ha habido más necesario que el Señor Jesucristo. El Señor puede y sabe, y quiere emplear a sus ministros y a sus obreros cuando a Él le parece. Y cuando Él jubila a uno, lo jubila por alguna razón. Y que salgan al campo los que tienen juventud y poder del Espíritu Santo y competencia. Si esta regla la supiéramos aplicar, y me la quiero aplicar a mí mismo, ¿eh? ¿Cuántas veces yo pienso? Lo diría como un compañero que se llamaba a sí mismo, a decir, Paco, mira, ¿eh? Mira lo que haces. No te engañes a ti mismo. Yo no pido al Señor otra cosa más que el que me diga, estás de más. Retírate a un lado. Tú no tienes ya nada que hacer. Pero mientras el Señor y el pueblo de Dios me diga adelante, yo seguiré. Hasta morir con las botas puestas, como he dicho en alguna ocasión. Pero si el Señor o el pueblo de Dios me da indicaciones de que yo no debo seguir adelante, que debo retirarme, que el Señor me dé su fuerza también y su poder para tener conciencia de ello, y adelante los que puedan tomar la antorcha y seguir con ella. Pues bien, en el Señor como esfera de influencia y como modelo y base de autoridad es donde estas mujeres tenían que apoyarse y poner los intereses de la congregación y del Evangelio por encima de aquellos intereses y puntos de vista personales que las tenían en desavenencia. Pero el apóstol, ya lo he dicho también, quiere completar el cuadro bien. Luces y sombras son el secreto de la pintura. Pues luces y sombras componen siempre también la palabra de Dios. En medio de esas sombras de las tinieblas es donde se ven las luces positivas. Y enseguida hay que ayudarlas. ¿Eh? Hay que ayudarlas. Te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Y no se dejan el tintero lo bueno que hicieron, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, etc. Combatir con un verbo militar o mejor dicho de atletismo, sin afer, el mismo verbo de 1.27. El mejor modo de que estas mujeres compongan su discordia es animarles a que trabajen conjuntamente en concordia. Y al seguir adelante, como lo hicieron en un principio, cuando batallaban por el Evangelio juntamente con Pablo, ayúdalas para que levanten su espíritu y vuelvan otra vez a combatir por el Evangelio. Y le llama a este compañero fiel al pie de la letra genuino conyuge. No es la esposa. Conyuge se llama la esposa porque es la que lleva el mismo yugo que el marido desde el mismo momento en que se casó. Se llaman consortes o nos llamamos consortes porque seguimos la misma suerte y conyuges porque hemos de aguantar el mismo yugo. Pues bien, le llaman conyuge porque va bajo el mismo yugo de los padecimientos y del trabajo por el Evangelio. Pero hay autores que apuntan otra solución. Es muy probable que el individuo al que Pablo se refiere se llamara suzigo y suzigo quiere decir conyuge bajo el mismo yugo. Suzigo. Hay tres opiniones que las voy a decir en realidad. Se trata de Epafrodito dicen algunos. 2.25 Se trata de Lucas si es que la escribió en Éfeso. Yo creo que esta es la menos probable. No sé por qué había de llamar suzigo a Lucas cuando siempre que quiere nombrar a Lucas lo nombra por su nombre. De modo que quizá es un nombre propio, suzigo y el apóstol Pablo está jugando aquí con el nombre lo mismo que hace en Filemón con el nombre de Onésimo que significa provechoso y él está jugando toda la carta diciendo no te fue provechoso en algún tiempo pero ahora te puede ser muy provechoso porque ahora es convertido y será un criado cierto juega con el nombre de Onésimo quizá aquí está jugando con el nombre de suzigo y dejando ahí la discusión de si es suzigo o no es lo cierto es como dice él al final que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Esto sea lo principal para nosotros. Estamos escritos en el libro de la vida juntamente escritos en el libro de la vida vamos a combatir juntos por la causa del evangelio sin tener en cuenta ni intereses personales ni desavenencias sobre cosas fútiles que no van a ninguna parte y están entorpeciendo el progreso del evangelio y poniendo tan contento al diablo que se pegan unas risotadas cuando nosotros estamos con esas discusiones el infierno entero está gozándolo porque dice son los jugadores de Dios fíjate van hacia abajo van hacia abajo y así el diablo se presenta de Dios como acusador que dice medias mentiras o medias verdades como se diga termino con esto porque me parece un pensamiento muy útil lo leí hace muchísimos muchísimos años cerca de 50 de un jesuita belga que escribió un libro que a pesar de ser de un jesuita si lo encontráis hacéos con él es muy bonito la oración de todas las horas no recuerdo la editorial ahora de la traducción castellana el jesuita se llamaba Pierre Charles Charles escribe verdad y él tiene sobre sobre esto unas cosas muy buenas dice al diablo le gustan las medias verdades porque las medias verdades son las mayores mentiras él las ejercitó cuando tentó al señor jesucristo le citaba la biblia pero se la citaba por mitades y el señor tenía que completarla para decirle al diablo sí pero también dice sí pero también dice y nosotros estamos muchas veces en peligro de decir medias verdades y la verdad hay que decirla entera para que no sea falsa primer punto su abnegación los versículos 2 al 7 su abnegación es decir la negación de la vida cristiana abnegación negarse a sí mismo aquí el gozo completo en Dios está comprendido en los versículos 4 al 7 de este capítulo 4 y al versículo 4 vemos que es una insistente exhortación al regocijo fijaos como lo pone regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos regocijaos en el señor siempre insistente exhortación al regocijo a pesar del conflicto en que él está metido vemos en el capítulo primero especialmente en el versículo 20 donde alude a ese conflicto pero en el señor es decir mediante esa fe en el señor que es la clave de toda victoria del cristiano recuerden la primera epístola de Juan el capítulo 5 creo que es el versículo 4 donde dice y esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe en otras palabras esta es la victoria que vence al mundo eso es un hebraísmo ¿verdad? siempre que se repite un verbo con el nombre de la misma raíz hay una insistencia hay una especie de superlativo es una victoria grandísima la victoria que vence al mundo es decir todo lo mundano que pueda atacar al creyente queda vencido con la fe el que ha puesto la mirada de la fe en el señor como dice aquel himno en el que está clavado en la cruz no puede haber cosa mundana que lo pueda tumbar ¿cómo va a consentir con nada mundano un creyente que ve lo que hizo el señor por él clavado en la cruz hasta derramar la última gota de la sangre y yo ahora voy a darme un contentamiento con una cosa tan pequeña voy a yo a quitar lo más grande del mundo lo más grande del universo no de ninguna manera con esa fe en el capítulo 6 de Efesios con esa fe todos los tardos del enemigo aunque sean ardientes quedan embotados pues esa fe es la que vence el mundo y en esa fe es en la cual tenemos la clave de nuestro gozo en Cristo por muchos conflictos problemas tribulaciones que tengamos si hay fe en el señor aunque la superficie del alma esté rizada por las olas de la tribulación el fondo será como el fondo del océano que no se mueve cuando hay un corazón que está entregado a Cristo ya puede haber olas y tribulaciones que ese corazón por fe no se moverá del señor y sigue adelante dando este consejo vuestra gentileza otras versiones dicen vuestra modestia sea conocida de todos los hombres porque el señor está cerca ambas frases necesitan una explicación la palabra para modestia la conocen bien los leguleios y la conocíamos muy bien en el seminario porque se daba en la moral y en el derecho económico epikeia epikeia to epikeis epieikes en grego to epieikes literalmente podría decirse lo indulgente lo indulgente aquí pone gentileza pero en el sentido en que se entendía gentileza algunos siglos hace o sea la gentileza del caballero galán eso es la gentileza pues bien la definición que da un autor que yo consulté Marshall es la siguiente apartándose un poquito del aspecto legal y trayéndolo al aspecto social ya dice es la actitud de quien es caritativo hacia las faltas ajenas y misericordioso en el juicio de las debilidades ajenas mediante la percepción fina de la situación global en que se hallan los demás es un poquito larga pero es buenísima es buenísima yo he hecho entre corchetes algo añadido mío al llegar a lo de juicio digo este es el sentido forense de epikeia o sea que epikeia en el terreno forense significa que un juez dadas las circunstancias en que se cometió el delito teniendo en cuenta las circunstancias aleviantes que se hallaron en él rebaja la pena por epikeia sin faltar a la justicia pone algo de la misericordia en vista de las circunstancias del que cometió aquello eso es epikeia pero en este terreno está muy bien la definición la voy a repetir la actitud de modo que no es un acto es una actitud constante de una persona que tiene en cuenta la actitud de quien es caritativo hacia las faltas ajenas y misericordioso en el juicio de las debilidades ajenas mediante la percepción fina de la situación global en que se hallan los demás esto es tan necesario al creyente que si falta vamos a cometer muchos desafueros yo diría tomándolo forense porque la mayor parte de las veces en que criticamos al prójimo es porque no tenemos en cuenta la situación en que se haya es muy fácil decir hombre pero como se comporta así métete en sus zapatos como dicen los ingleses métete en sus zapatos Agustín de Pona dijo una frase entre las suyas lapidarias creo que me sé casi todas pero me salen de cuando en cuando dijo lo siguiente fabuloso no hay hombre que no sea capaz de hacer lo que haga cualquier otro hombre si lo deja de su mano el que hizo al hombre una de las lapidarias el que se cree Pablo la dice de esta manera el que se cree decirme que cuide no caiga no hay peor cosa en una persona y sobre todo en un creyente que creerse ya tan estable que no puede caer en aquello que ha caído un hermano es de lo peor que hay y ordinariamente digo ordinariamente porque no siempre pasa y a veces el que no pase quizás sea un síntoma muy malo de si es o no es creyente pero ordinariamente el que critica la falta de un hermano viene a caer a caer en una falta más gorda que la de él entre los curas decíamos y que bien se cumplía yo la he visto en tantos el orgullo espiritual lo suele Dios castigar con la lujuria carnal yo lo he visto palpablemente un cura al párroco de mi parroquia se iba a morir un cuazcutor que llevaba a Malazán la criada que tal cual y me dice a mi que era un simple estudiante de 19 años bajo ese se da derecho a un infierno lo teníamos por santo a este que dijo esa frase verdad porque era de los de cuello tal y que aparentaban en la iglesia que era un santo verdad a los pocos años se descubrió que estaba en concubinato con una mujer y se demostró palpablemente porque lo sorprendieron incluso fuera del del pueblo yo me dije que caída y yo si me dicen pones la mano en el fuego por ese individuo la pongo estaría manco ahora no se puede poner la mano por nadie en este sentido y mucho menos como alguien que te pueda ayudar para sacarte las castañas Jeremías 17.5 que no se nos olvida ese versículo maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo que hebreo es eso verdad el hombre que confía el varón no la mujer el varón y para varón allí no dice el varón fuerte el que puede salir como guerrero que se tiene por fuerte y pone carne hombre por su brazo por su poder y no confía en que va va a caer va a caer y verdaderamente esto pasa hermanos no podemos poner nuestra confianza espiritual sino en Dios y en su palabra en lo que nos dice el Espíritu Santo ni más ni menos pero ya digo los pecados ocultos de orgullo que parecen pecados espirituales Dios los suele castigar con pecados bien notorios para todos los demás para humillarles la última frase que hay en este versículo dice el señor está cerca el señor está cerca nos recuerda mucho la frase aramea con que dos veces en la biblia una en corintios y otra al final del apocalipsis maranata o maranata como se escribía todo junto y de las dos maneras se puede leer si se dice maranata el afinal de marana es el artículo el señor viene pero si se dice maranata significa señor ven de las dos maneras está pero aquí esa frase no está así el señor está cerca no dice el señor viene ni señor ven sino el señor está cerca de que cercanía habla puede ser de dos clases de cercanía está cerca porque está por su espíritu cerca de nosotros y estando tan cerca de nosotros hemos de animarnos siempre a conducirnos como procede a un creyente espiritual porque al que nos observa al que nos mira como hay ese cuadrito que está en muchas casas él es siempre el huésped invisible el interlocutor de nuestras conversaciones no me lo sé de memoria ¿verdad? pero el señor está muy cerca para mí no se refiere a la cercanía escatológica el señor está a punto de venir me diré si yo me lo he preguntado y me lo han preguntado también muchas veces ¿por qué decía Pablo el señor está cerca en cercanía escatológica? ¿por qué la primitiva iglesia estuvo creyendo que el señor estaba a punto de venir cualquier año cualquier día de cualquier año hasta tal punto que los tesalonicenses se equivocaron por lo que Pablo predicaba después de su primera carta y al año siguiente dejaron de sembrar dijeron hombre está tan cerca ¿para qué? si ya no vamos a llegar a la cosecha vendrá el señor antes holgazanes se volvieron holgazanes y en la segunda carta tiene que decir ¿pero qué es eso? me habéis entendido mal me habéis entendido mal y al que no trabaje que no coma y el verbo que hay allí por comer quiere decir que no coma nada es decir que no le den ni verza para comer que no coma nada este problema se soluciona de la manera siguiente no hay otra solución que esta procede de la forma en que el propio señor Jesucristo mandó a los suyos a que estuvieran velando porque no sabían la hora en que les iba a sorprender y su intención era el que su iglesia estuviera siempre a punto como si el señor hubiera de llegar mañana siempre desde el primer siglo que llevamos 20 siglos y siempre estará vigente esa llamada del señor a estar preparado con la luz encendida con la candela encendida y dispuestos a recibir al esposo que viene a recoger a su esposa se podría decir bueno estamos salvos salvos si pero estamos dispuestos en que forma y en que circunstancias y en que lugar nos va a sorprender el señor cada creyente en cada momento de su vida tiene que preguntarse a si mismo me gustaría que el señor viniera a recogerme aquí y ahora verdad que muchos si hicieran este examen de conciencia cambiarían de lugar cambiarían de lugar y de proceder si estuviéramos siempre convencidos de que el señor puede venir en cualquier momento sabiendo que estamos salvos sí pero poder presentarnos ante él sin tener que avergonzarnos esto para nosotros lo comentamos mucho en casa esto porque la gente lo olvida la gente lo olvida creyentes que van al cine o al teatro o al baile tal que de todo lo hay de todo lo hay a cualquier a un joven se le puede decir oye hijo mío oye hija mío ¿a dónde vas? ¿te gustaría que el señor viniera por ti en el lugar donde vas? ¿sí o no? puede ser muy eficaz hermano puede ser muy eficaz si lo tuviéramos en tu presente siempre estaríamos como esperando señor ven cuando quieras no solamente te espero te aguardo que es algo más te aguardo te deseo deseo que vengas pronto que vengas a recogerme y nuestra actitud cambiaría como digo de una manera tremenda la interpretación escatológica a punto aquí está garantizada por dos lugares que no son canónicos pero son dos documentos de la era apostólica que pueden hallarse la BAC o sea la biblioteca de autores cristianos tiene un tomo de los padres apostólicos que comprende hasta el año 150 o por ahí es decir aquellos escritores eclesiásticos que fueron discípulos o conocieron algún apóstol se le llama los padres apostólicos y claro los documentos que estas personas pidieron si eran espirituales como se se espera que ellos sean son de un valor tremendo y el primero es el que se llama en griego didache dodeca apostolom la enseñanza de los doce apóstoles tiene cosas tiene cosas muy bonitas otras que ya pitan un poquito la corrupción por ejemplo la regla de oro la tienen al revés igual que Confucio dice no le hagas a otro lo que no quieras para ti eso es falso Jesucristo no dijo eso dijo haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti que no es lo mismo porque si yo digo como a mi no me gustan los caramelos tampoco quiero dárselos a nadie es negativo pero si digo a mi me gustan los caramelos pues también quiero que les gusten al alemán esto ya es distinto el señor lo puso en positivo la didachea lo pone en negativa y así lo leí en Confucio exactamente igual pues bien pero tiene cosas muy buenas y ahí en la didachea capítulo 10 y en el versículo 6 está garantizada esta desmaranata y en la epístola de Bernabé es una carta que se atribuye a Bernabé sin duda es es no epócrifa en el sentido de de que no es de él 21 3 también en el versículo 6 y el 7 que vienen ahora encontramos el secreto y el gozo de la paz del creyente por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús si leemos la primera de Pedro en el capítulo 5 a partir del versículo 5 encontraremos frases semejantes a ella la voy a leer la frase esta verán lo que se parece versículo 7 primera de Pedro 5 7 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros esto que dice Pedro es lo que está diciendo aquí hay una definición de ansiedad que yo la copié de Oswald Chambers y es la siguiente da miedo la ansiedad dice Oswald Chambers es una blasfemia inconsciente contra Dios ¿por qué? porque el creyente ha de saber que Dios cuida de él el que se inquieta pensando que Dios no cuida de él está blasfemando de Dios no el sentido de que diga una mala palabra contra Dios mucha gente cree que blasfemia tiene que ser decir una palabrota como la dice un mundo contra Dios no, no blasfemia significa hablar mal de modo que todo lo que sirve de desdoro al buen nombre de Dios y a lo que su carácter santo representa está blasfemando de él el usar malamente irónicamente o burlonamente el nombre de Dios y de Jesucristo son blasfemias aunque no se diga en la forma en que lo dice la gente cuando blasfema son blasfemias todo lo que se dice que desdora el nombre o el carácter de Dios es una blasfemia pues bien dice una blasfemia inconsciente porque el que tiene esa ansiedad no se da cuenta de que está desdorando el carácter de Dios que siendo su padre está cuidando de él no podemos poner el dedo en el en el prójimo porque yo creo que alguna vez todos casi todos pasamos por eso de angustiarnos indebidamente porque estamos perdiendo conciencia de lo que es Dios como padre nuestro pero si tuviéramos siempre conciencia conciencia psicológica de lo que es Dios nuestro padre para nosotros sabiendo que todas las cosas convergen y cooperan conjuntamente para los que aman a Dios porque habíamos de tener ansiedad si Dios me cuida no tengo por qué por qué preocuparme los vocablos griegos con los que él está diciendo sean conocidas nuestras peticiones etcétera oración de ruego oración de gracias son muy curiosos porque los vocablos griegos significan oración como tal que puede ser de alabanza o de gratitud oración de petición oración de acción de gracias y demandas numéricas particulares que son con una petición con mucho detalle con una lista estos son demandas que son exposición de necesidades que el creyente como hijo de Dios presenta delante de su padre cuando pedimos cosas a nuestro padre no es para que las conozca sino para que nosotros nos demos cuenta de nuestra necesidad y de nuestra dependencia este es el lo único que explica la necesidad de la oración he oído una explicación en Inglaterra y no voy a decir de quien pero digo ay como te equivocas como te equivocas cuando nos presentamos para orar delante de él nos estamos dando cuenta de nuestra necesidad de que somos por Dios de que somos menesterosos pero también voy a añadir una cosa que se negó en lo que estoy diciendo la oración mueve a Dios la oración mueve a Dios y puede cambiar el curso de la historia cuando Dios le dijo a Moisés déjame que yo descargue mi ira sobre este pueblo y yo sacaré de ti otra nación Moisés dijo la oración más inteligente que se encuentra en la Biblia con dos argumentos contundentes que les puso a Dios ¿cómo? que vas a destruir este pueblo y ¿qué dirán los egipcios? mira los sacó al desierto para matarlos ¿cómo se reirán? tu gloria está en la estaca segundo ten en cuenta que eres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y que has prometido esto y esto y esto lo tienes que cumplir parece que se imponía a Dios ¿verdad? pero era un hombre que tenía una amistad tan grande con Dios que sabía que podía hablarle de esa manera y ¿qué dice el versículo 14? esto está en el 32 del éxodo ¿qué dice el versículo 14? unas palabras contundentes y se arrepintió Dios del mal que había pensado hacer a su pueblo así es se arrepintió Dios del mal que había pensado hacer a su pueblo me preguntan y cualquiera de ustedes lo puede preguntar entonces Dios cambia de plan por la oración de un hombre no no ¿cómo se explica esto? ¿cómo se conjuntan estas dos cosas? pues yo les diré la única explicación que encuentro y que para eso me ha servido muy bien la teología que estudié en la iglesia de Roma lo voy a decir lo de la ciencia media cuando Dios decretó el plan de la historia que es lo que llamamos en teología formal la futurición lo que había de pasar que es lo único real porque todo lo demás se queda imposible incorporó en su plan todo lo que él sabía que podía suceder en cualquier clase de circunstancias y en esa clase de circunstancias él veía lo que un hijo suyo oraría en tal ocasión por tal y por cual y entonces esa oración que él veía dentro de lo posible o mejor dicho de lo futurible lo incorpora a su decreto de futurición y entonces todo lo que sucede sucede según el plan de Dios pero ese plan de Dios desde la eternidad Dios le ha incorporado la oración que su hijo le iba a hacer de modo que él no cambia el plan pero en lo futurible ha movido el corazón de Dios para que haga esto y no haga lo que hubiera hecho si esa oración no se habría dado pero cuando yo digo lo que hubiera hecho si la oración no se hubiera dado ya no estoy hablando de futuro sino de futurible de modo que la historia va a ser de esta forma pero en ese plan de la historia Dios ha incorporado ya esto y esto y esto de tal forma que la oración mueve el corazón de Dios y a la vez el plan de Dios es fijo las dos cosas se complementan en esta forma de explicar la oración pues bien el recuerdo de los beneficios pasados es el mejor estímulo para hacer una oración con fe cuando una persona mira hacia atrás todos ustedes y yo lo hago muchas veces miro hacia atrás y lo decimos a veces no hay una soledad en que le hayamos pedido un favor al Señor siendo según su voluntad y para nuestro beneficio que nos haya fallado nunca 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 y si alguna vez una oración de ustedes cree que les ha fallado interróguense me convenía quizá no lo vean ahora pero probablemente lo verán después y si no desde luego lo veremos desde la eternidad y desde la eternidad le diremos a Dios nuestro Padre gracias Padre no solamente por lo que no me concediste sino también por lo que me quitaste así porque veremos que lo que no nos ha concedido o lo que nos ha quitado era porque no nos convenía y porque hubiera sido de él muy mal amor de Padre el concederlo no sé si lo he dicho aquí pero yo lo suelo usar como ilustración muchas veces si un niño pequeño toma un cuchillo porque lo ha encontrado tal y la madre se da cuenta de que lleva el cuchillo en la mano y que es una cosa peligrosa se lo quita de la mano y que el niño pataleo llore pero la madre lo quita porque sabe que no le conviene y muchas veces creo que nosotros también pataleamos y hasta llegamos a llorar algunas veces porque el Señor no nos ha concedido algo o nos ha quitado algo que estimábamos mucho hasta que punto lo estimábamos más que a él él sabe muy bien lo que hace es un cirujano que las da que las da todas a derechas ese cirujano no hierra al bisturí no hierra al bisturí ya no tiene la palabra Hebreos 4.12 nos dice que la palabra de Dios es un bisturí lo dice con otras palabras pero es un bisturí es vivo es penetrante que llega hasta tal ese sí que es bisturí cuando delante de la palabra de Dios te pones y con conciencia verdaderamente abierta desnuda con el cuello desnudo dice el griego como las víctimas que él para desollarlas el cuello tenía que estar bien desnudo cuando nos ponemos delante de ella de eso como penetra que bisturí tan fino y a veces como duele pero es para curar es para curar de modo que podemos echarnos completamente en sus manos y sobre todo hacer una lista de los beneficios adquiridos porque ello nos estimulará a pedirle al Señor voy a decirles cuál es mi salmo preferido no es el del pastor ni es el 139 a pesar de que me gusta mucho es el 103 no hay salmo que para mí tenga tanta densidad de doctrina y para agradecimiento al Señor que el 103 aquel que después de decir mi alma tal 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 el que el que el que cinco veces el que rescató de la de la fuerza mi vida el que curó todas todas sus enfermedades el que el que el que es fabuloso y luego más adelante cuando dice él sabe muy bien de que estamos hechos es misericordioso sabe que estamos hechos de barro fabuloso para mí pues bien ahí David está recordando los beneficios que Dios le ha hecho el que el que el que para animarle no solamente a darle gracias sino a seguir pidiendo aquí pongo salmo 103 del 1 al 5 especialmente el primer efecto de una oración de esta clase confiada persistente es la paz de Dios por eso dice después de decir con acción de la necesidad y la paz de Dios que sobrepuja a todo entendimiento es decir por mucho que el hombre pueda discurrir para ver lo que es una paz auténtica nunca llegará a comprender lo que es la paz de Dios no es una cosa tan grande es la paz de Dios en el sentido que es la paz que viene de Dios no la paz que Dios tiene que por supuesto es infinita sino la paz que solo Dios puede dar aquella que el Señor Jesucristo en Juan en el capítulo 14 no capítulo 16 está diciendo mi paz no como el mundo la da no es la paz en que los cañones están silenciados sino en que el corazón el corazón está en paz con Dios porque ha sido reconciliado con Él y está depositando todas sus ansiedades en las manos del Padre pues bien esa paz que viene de Dios y que comienza en la conversión porque estando reconciliados con Él mediante la fe tenemos paz tenemos paz con Él esa paz está por encima de todo lo que podamos pensar adivinar soñar percibir apreciar por encima de todo eso que el corazón humano como fuente de la conducta humana pueda pensar está por encima de todo eso y dice que esa paz guardará el verbo este guardará sale en 2 Corintios 11.32 y en 1 Pedro 1.5 que es lo que más recuerdo yo cuando Él está hablando de la herencia incorruptible incontaminada enmarcesible que está reservada para vosotros en los cielos que estáis guardados una doble reserva reserva de billete reserva de asiento a veces se toma un billete de reserva y dice si tengo un asiento del avión el avión reservado nadie me lo quita y quién sabe si llegarás al avión tú te puedes morir antes de qué te sirvió la reserva pero aquí el Señor con Pedro está diciendo reserva para el asiento pero reserva para la persona también vosotros sois guardados el verbo allí significa protegidos y este mismo es el verbo que hay aquí guardará protegerá el qué la mente y el corazón porque la mente y el corazón son los dos lugares donde tiene asiento la paz de qué surge la falta de paz surge de aprensiones la mente de temores el corazón pues bien la mente y el corazón dice él la protegerá y protegiendo esos dos lugares está segura y como en Cristo Jesús ¿por qué? porque con obediencia y su misión al Señor es como la paz que Dios da se hace verdadera rectifico está en Juan 14 27 no en Juan 16 en Juan 14 27 es donde dice el Señor la paz os doy mi paz os dejo ¿eh? conste como gustará la tinta ese matiz de su misión completa al Señor para que la paz se asegura es el que se ve también en Colosenses 3.15 donde el mismo apóstol les dice a los de Colosas y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones ¿eh? para que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones nuestro corazón tiene que estar gobernado por Dios es decir sometido a él si está sometido a él él hará que esa paz gobierne en el corazón segundo punto su espiritualidad los versículos 8-9 y aquí el subpunto A el que hacer del corazón versículo 8 el subpunto B el estímulo del corazón vamos a ver por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad yo le llamo a esta lista la lista de las vitaminas espirituales si os nutris de esto veis bien vuestra salud espiritual no va a flaquear se ha dicho que somos lo que comemos biológicamente pero mucho mejor se puede decir que somos espiritualmente lo que comemos espiritualmente si nuestro espíritu se nutre de todo lo que es honesto bueno puro digno de buen nombre etc al nutrirse de esto forzosamente vamos a ser aquello de que nos nutrimos ni más ni menos esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo así que el mejor modo de conservar el gozo y la paz dentro del corazón es fomentar todo lo que presta carácter santo a una persona a una conducta y esto se consigue teniendo en cuenta no dice pensad solo sino teniendo en cuenta lo oíste lo visto es siempre hacer una cuenta eh logos en el sentido de cuenta nutriéndose de todo lo que promueve la salud espiritual lo verdadero alheces o sea que es cosa que es verdad hay dos palabras en griego para decir verdadero alhecinós y alheces alhecinós sale por ejemplo cuando dice yo soy la vid verdadera en Juan 1 la vid verdadera allí no quiere decir que sea una vid física hubiera dicho alheces alhecinós quiere decir genuina la que da verdadero fruto en contraposición a la viña de Israel Isaías 5 que en vez de dar uvas buenas daba uvas sagratis pues bien es la vid verdadera y así todos los que se injertan en él pueden saber que van a dar frutos agradables al gusto de Dios al contrario que la viña de Israel que estaba dando frutos desagradables al gusto del Señor pues en contraposición sin duda para mí en eso el Señor dice yo soy la vid verdadera alhecinós genuina aquí dice alheces lo que es verdadero en sí verdadero en sí lo digno de respeto después por activa y por pasiva todo lo honesto quiere decir todo lo que es digno de respeto por activa y por pasiva es decir en cuanto que se recibe y en cuanto a que se hace lo amable quiere decir lo que la estética espiritual encuentra como bello tiene una belleza espiritual que la hace atractiva al corazón del creyente santificado lo de buena reputación eus fema femi hablar eus bien puede significar lo que uno habla bien o lo que se habla bien de él probablemente es lo segundo es la persona de la cual los demás pueden hablar bien aquello de lo que se habla bien eso tómalo tómalo y en sentido más general lo excelente la palabra arete griega que todas nuestras versiones traducen por virtud hay que cuidar como se entiende ¿por qué? porque el vocablo virtud ha evolucionado en su semántica no significa lo que significaba en el siglo XVI virtud entonces significaba proeza fuerza excelencia en el modo de proceder de uno y así que se podía decir bien que la virtud no tiene de femenino más que el nombre virtud viene de vir ¿y qué quiere decir vir? varón de modo que si hay algo varonil es la virtud lo propio del varón como fuerte voy a decir donde sale y es muy importante en 2.9 primera de Pedro 2.9 cuando dice vosotros sois nación santa satardocio regio pueblo peculiar es decir que él ha adquirido como posesión propia y dice que habéis sido llamados a a a anunciar las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable las virtudes ¿qué quiere decir? las virtudes de Dios es decir que es santo tal no, no las maravillas que Dios ha hecho por nosotros las proezas que Dios ha hecho por su pueblo es decir las cosas que necesitan un coraje y una valentía que en Dios no hacen falta porque siendo infinito ya la tiene pero en nosotros aquello que necesita coraje valentía que es excelente y es como una proeza espiritual eso es virtud tenedlo en cuenta para que lo entendáis también en segunda de Pedro en el primer capítulo cuando él dice después de que somos copatícipes de la naturaleza divina añadid a vuestra fe virtud ¿eh? a vuestra fe coraje para mantenerla ¿eh? ánimo fuerte para hacer proezas para hacer maravillas por esa fe eso es lo que quiere decir a la virtud conocimiento etcétera así algodina de alabanza nutríos de esto viene a decir ¿y qué estímulo? lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí ¿eh? eso haced y el Dios de paz estará con vosotros que bonito todas las virtudes enumeradas en el versículo 8 todo eso tan bueno de las cosas enumeradas allí las han recibido y este es el sentido de tradición en buen sentido ¿eh? no en el sentido en que la iglesia católica habla de las tradiciones como iguales o superiores a la escritura tradición igual que en castellano del latín tras dare ¿eh? significa entrega entrega puede ser de boca en boca por escrito de palabra todo lo que se entrega que ha venido del Señor y lo pasamos de mano en mano para que así como nos ha santificado a nosotros santifica a nuestros semejantes eso es tradición en el buen sentido de la palabra ¿eh? pues bien ahí todo eso las habían recibido el verbo entregar paradidomai entregar las habían recibido de Pablo y las habían aprendido de los labios y de la conducta de Pablo por eso él dice lo que aprendisteis y recibisteis oísteis lo que entró por el oído visteis aquello de que Pablo dio testimonio con su conducta no hacía falta más que ver a Pablo sino irle para saber que era del Señor pues esto dice esto hace y así disfrutarán no sólo de la paz de Dios sino del Dios de paz de la paz que viene de Dios sino también de la comunión con el Dios que es Dios de paz no sé si sabréis yo admiro mucho al siervo de Dios del siglo pasado Macintosh supongo que muchos de vosotros tendréis la traducción del Pentateuco de él donde tiene cosas tan maravillosas especialmente del Levítico a mí me encanta el tomo ese del Levítico de Macintosh pues bien os agradará saber si no lo sabéis que Macintosh durante su dilatada obra no recuerdo ahora cuántos años pero muchos 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 el primer artículo que escribió se titulaba la paz de Dios y casi en la víspera de su muerte escribió otro el Dios de paz de modo que con el versículo 7 comenzó su obra literaria con el versículo 9 la acabó que admirable el Dios de paz lo pongo aquí entre paréntesis así comenzó y terminó su obra literaria Macintosh punto tercero su suficiencia la suficiencia de la vida cristiana por su punto A por la satisfacción en Cristo su punto B por la provisión mediante los hermanos ya después viene la conclusión versículo 10 versículo 10 al 13 vamos a verlos en general y luego los explico en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí o sea por mí de lo cual también estabais solicitos pero os faltaba la oportunidad que diplomacia eh no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación que es soberano sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado ya verán la fuerza que tiene este verbo en pasiva estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad y en este contexto no se olvide para todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder así y solamente así se puede traducir este versículo les voy a decir una cosa que siempre que lo digo me da vergüenza y digo que me da vergüenza no he visto sino una sola versión que traduce este versículo correctamente aparte del interlineal donde lo tengo yo así y tal ¿verdad? no lo sé si en castellano está pero es la inglesa de los testigos de Jehová la única la única en que lo he visto exactamente al pie de la letra del original y esto me da una vergüenza grande porque no es lo mismo tener fuerzas que tener poder y el original explica muy bien porque dice eso antes de tener fuerzas hay que tener poder y con el poder se ejercita la fuerza y eso es lo que quiere decir Pablo para todo tengo recursos diríamos porque está hablando de cosa económica para todo tengo recursos ¿por qué? en aquel que es el que me da el poder el poder para estar en escasez y para estar en abundancia etcétera etcétera así en este contexto se explica y sobre todo al traducirlo como debe traducirse pero vamos al día el tema principal de la carta 1, 5 4, 18 sobre todo es donde donde se ve en la forma en que él está hecho a todo a vivir de una manera a vivir de otra a morir tal, tal, tal ¿eh? viene en esto de revivir anafaló es un verbo muy raro porque es muy distinto del revivir del don que en segunda de Timoteo significa con un fuelle en un rescoldo avivar la brasa las brasas que han quedado por debajo y que ya no se nota el fuego Timoteo con su timidez había dejado que las brasas del fuego del Espíritu Santo en el don se quedaran ocultas y no daban todo el calor que podían dar y el apóstol le dice que reviva y el verbo está muy claro al fin habéis revivido vuestro cuidado por mí no es ningún reproche no hay ningún reproche que hay que darse cuenta de la situación psicológica de Pablo esto es muy interesante para entender esto de psicología porque de otra forma podría parecer que está siendo un hipócrita que tiene necesidad y parece que lo oculta y dice bueno en realidad no tengo necesidad no, no, no él habla con toda la sinceridad no hay ninguna hipocresía aquí lo que pasa es lo siguiente hay un conflicto psicológico muy íntimo en Pablo entre estas dos cosas la expresión de su necesidad y de su gratitud por los presentes que le daban y el desapego de las cosas materiales su corazón estaba desapegado de todo lo material pero al fin y al cabo era un ser humano que necesitaba también comer y el conflicto entre estas dos cosas la hace hablar en esta forma que no es hipócrita sino con toda la sinceridad de modo que él quiere apreciar el regalo que le hace pero por otra parte dice bueno, bueno pero mira esto no es importante para nosotros no es una prioridad pero no quiero dejar de agradeceros esta es la lucha y por eso dice sí, ya lo sé queríais hacerlo vuestro interés otra vez el verbo pronel vuestros modos de pensar estaban a esto pero os faltaba la oportunidad el caireis que sale muy oportunamente en Efesios 5 18 cuando dice redimiendo el tiempo porque los días son malos allí tiempo la palabra tiempo en griego se dice de dos maneras con lo cual se facilita el entendimiento cronos el tiempo que marcan los relojes caíros el tiempo que marca la ocasión la oportunidad de modo que cuando Jesucristo en Marcos 1 15 dice el tiempo se ha cumplido no dice el cronos el reloj de Dios esta es la hora de Dios se ha acercado el reino de Dios esta es la hora de Dios las horas de Dios se miden por el cairos las horas del hombre por el crono cronómetro se dice que mide el tiempo aquí dice cairos y el verbo está con la a privativa sin oportunidad ¿eh? ¿por qué les faltaba la oportunidad? se discute mucho sobre eso unos autores dicen hombre por la distancia claro Filipos estaba tan distante de Roma pero quienes piensan que esto se escribió en Efesos tienen que inventar otra cosa dicen no es que los filipenses estaban pasando por mal momento por necesidades económicas y mientras pasara esa crisis diríamos financiera no se habían visto en oportunidad de darle a Pablo a Pablo este presente que le iban a dar desde luego algo 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 se ve en la segunda epístola a los corintios en los capítulos 8 y 9 sobre todo en los 9 cuando se está hablando de la aportación de los macedonios ¿eh? les dice a los corintios que para que no se avergüence él y no se avergüen tampoco ellos que van a ser administradores y a diezmar por lo menos también como los que lo hacían los de la provincia del norte ¿quiénes eran los de macedonia? los de Filipos Filipos de Salónica Berea todas eran de la provincia del norte de macedonia en cambio corinto está en acaya al sur claro había pasado antes por arriba y dice no me avergüenceis ni os avergüenceis vosotros tenéis que responder ¿eh? y sé que responderéis bueno de los macedonios dice Pablo que dieron no sólo según sus fuerzas sino más allá de sus fuerzas lo que quiere decir en castellano corriente y contante se lo quitaron de la boca se lo quitaron de la boca para dar ¿eh? que sacrificio y para poder poner un poco de sordina a lo que acaba de decir Pablo dice que tiene el aprendizaje que ha sido enseñado a ser autarqués a valérselas por sus propios medios autarqués significa una independencia del exterior en griego se aplicaba a una ciudad o a una nación que no necesitaba importar ninguna clase de productos porque producía todo lo que necesitaba pues bien él era autarqués de su interior dispuesto a tener mucho y a tener poco podía ser independiente de lo que le dieran ¿eh? en todo va él complementando que no parezca desagradecido pero que tampoco les parezca a los filipenses que es un individuo muy apegado a las cosas materiales y que está deseando tener más dinero y tener más víveres y tal no, no, cuidado que lo entiendan bien que lo entiendan bien sin embargo no es un estoico como Sócrates ¿eh? hace el recículo 13 cuando dice todo lo puedo en Cristo que para todo tengo recursos en aquel que me da el poder está diciendo que esa independencia que él tiene no es por una manera estoica de no tener sensibilidad no, no es porque tiene una fuente constante de recursos y esa no le va a fallar y ese es el Señor Jesucristo aunque en el texto no está sino que dice aquel hay que ponerlo con mayúscula y saber que sea aquel es el único que puede dar los recursos el Señor en el versículo 12 él detalla qué es eso de cualquiera que sea mi situación cualquiera y dice estoy enseñado a eso iba cuando les he dicho que este verbo en pasiva tenía una indicación muy importante literalmente dice he sido iniciado he sido iniciado eso de iniciado era del vocabulario de los gnósticos entre los cuales una persona que ya pasaba de la pistis de la fe aspiraba a tener un conocimiento superior que no lo tenía el común de los creyentes los gnósticos decían bueno el común de los creyentes para salvarse la pistis bueno se salvarán pero santos de segunda división para ascender al conocimiento pleno la pistis la fe no sirve hay que tener la agnosis es un conocimiento intelectual muy superior de ahí viene todo el ocultismo viene de ahí los ocultistas dicen y creen y creen saber que hay unos grados en el saber intelectual o moral de la persona que trascienden al común del público y que solamente esos iniciados como pasa en la masonería lo saben los demás no es como un secreto y eso es lo que indica la palabra iniciado lleva esa connotación de se me entregó como un secreto es un iniciado pero para él lo que quiere decir es conozco bien los secretos del tener mucho y del tener poco de la bondad y del carecero y como el versículo 13 ya he dicho lo que quería decir para todo tengo recursos en aquel que me da el poder aquí yo había puesto este versículo se suele sacar de su contexto espiritualizándolo en demasía pero hay que unirlo al anterior su única traducción correcta es la que he dicho antes su punto B provisión mediante los hermanos que son los versículos 14 al 20 y esto ya es mucho más fácil sin embargo sin embargo quiere decir a pesar de que para todo tengo recursos en aquel que me da poder sin embargo bien hicisteis calos hiciste una cosa excelente bella esto es lo que significa calos cuando se le dice a un griego hay un restaurante griego en Western Superman cerca de donde nosotros vivimos en que todos los dueños y los dependientes son griegos ¿verdad? yo hablo griego alguna vez por si que tengo como estáis cala cala el convertido en adverbio plural de esto cala bien os encontramos bien bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones claro la forma en que estos filipenses participaban en las tribulaciones de Pablo no solo era porque le enviaban presentes con todo cariño sabiendo en que forma estaba puesto allí por defender al evangelio sino también porque ellos con todo su corazón estaban poniéndose de parte de él para sufrir una persecución igual que la suya y dispuestos a que los encerraran a ellos también y les quitaran la cabeza como se la iban a quitar a Pablo estaban participando de todo de sus sufrimientos pero de una manera no solo material sino también espiritual y dice ahora y sabéis también vosotros o filipenses que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia hacia el sur en Macedonia estaba Filipos ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades así que le recuerda que desde el principio del evangelio es decir desde que él comenzó a predicar en Filipos por primera vez comparamos uno o seis con el capítulo 16 del libro de hechos no tenemos cuenta de ello ellos compartieron en dar y recibir esta fue una especie también de comunión que pone una nota de transacción de doble sentido en el tráfico dar y recibir los dos Pablo y los filipenses los dos grupos tenían ese doble tráfico Pablo daba espiritualmente y recibía materialmente pero también daba materialmente y recibía espiritualmente había una comunión con doble tráfico entre los dos de modo que lo espiritual y lo material entre Pablo y los filipenses era lo que daba esta transacción y eso de vosotros solo os ha de entenderse bien unido a lo que sigue porque dice pues pues a una tesalónica me envié este es una y otra vez para mis necesidades esto de una y otra vez en el original es se parece mucho a cuando decimos en castellano una y otra vez ¿qué quiere decir dos veces? no puede quiere decir más de dos veces pero que por lo menos son dos pero decimos una y otra vez una vez tras otra también una vez tras otra y sin embargo no siempre son dos pueden ser tres cuatro y tal esto lo que quiere decir aquí para que no lo limitemos a dos veces ¿eh? puede compararse puede compararse para ver alguna otra cosa primera Corintios 9 15 al 27 segunda Corintios 11 al 9 que se ve que esto significa que fue una transacción más fuerte que las de otras iglesias pero que no fue exclusiva es suficiente con leer en segunda Corintios y entonces es cuando se ve que no fue la única iglesia que participó con él segunda Corintios 11 8 12 13 se ve que también recibió de otras iglesias no solamente de Filipos el versículo 17 hay que leerlo comparándolo con dos segunda Corintios 12 14 no es que busque dadivas sino que busco fruto que abunde en vuestra causa en este versículo segunda Corintios 12 14 él dice no busco vuestras cosas sino a vosotros que bonito no busco lo vuestro no busco lo vuestro os busco a vosotros lo que me interesa no es lo que tenéis sino lo que sois me interesa a vuestras personas que os salvéis no que me deis algo que os salvéis no busco lo vuestro busco os busco a vosotros eso es lo que dice aunque no cito todo el versículo completo y es aquí donde lo dice no es que busque dadivas sino que busco fruto que abunde en vuestra causa la terminología es como un imponer en la cuenta de un banco cierta cantidad de dinero que va a dar un interés acumulado que banco es ese el banco de los cielos y todo lo que los filipenses le estaban entregando a Pablo él viene a decirle todo eso lo estáis poniendo en la cuenta que tenéis la cuenta corriente del banco de los cielos y ese es el fruto que vais a tener el interés acumulado todo en sentido espiritual que el Señor os dará con el capital el día en que os encontréis con él tan sencillo y tan bonito como eso es cuenta logos que va dando intereses acumulados car por porque esto es lo que se empleaba en el griego clásico para decir cuenta banco intereses es la misma terminología pero aquí sí que es en sentido espiritual como en Mateo 6 los versículos 19 y 21 recuerden los debemos recordar siempre donde tenemos que poner nuestro tesoro donde nuestra cuenta corriente no aquí donde pueden robarlo donde el 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 orin en la polilla lo pueden deshacer sino en los cielos y donde está vuestro tesoro allí estará vuestro corazón que bonito ya de antemano nuestro corazón está en el cielo si hemos puesto nuestro tesoro en el cielo y esto es lo que tiene que servirnos de estímulo a todos nosotros Ralph Martin el que fue rector del London Bible College y que prologó mi camión por cierto este hombre tiene el comentario que tiene a filipenses el que más he mirado yo y dice seguramente este es el más notable modo de decirles a los filipenses muchas gracias yo puesto entre corchetes yo diría el más fino modo de decirles muchas gracias y sigue con la terminología financiera dice todo lo he recibido y tengo abundancia el verbo que emplea apejo es de donde viene abonar en lo de apó eh apejo es el mismo que el señor jesucristo o que los evangelios se emplean cuando el señor jesucristo está hablando de los fariseos que hacen tal y tal cosa para que los vean y ayunan tantas veces para que los vean y tal y dice y ya han recibido su recompensa y han recibido toda su recompensa es decir que es lo que buscaban yo muchas veces lo digo y he predicado de esto porque creo que nos ilumina mucho dios le da al hombre lo que quiere donde mejor está en romanos 2 a los que buscan gloria tal tal gloria y mortalidad a los que buscan tal le da lo que quiere por eso yo digo muchas veces dios no manda a nadie al infierno el que va al infierno va al infierno porque quiere le gusta le gusta irse de dios pues si le gusta irse de dios como lo va a recibir dios en el cielo aquellos fariseos porque hacían aquello para que lo vieran los hombres pues los hombres los veían y los alababan y habían recibido todo lo que querían si no buscaban alabanza de dios porque la iban a recibir dios no les daba lo que ellos no querían querían alabanza de los hombres la recibían pero nada más que no fueran a presentarse después señor señor tal talidad pero tú porque hiciste esto si solo lo hacías porque te vieran si solo lo hacías porque te alabaran porque te subieran porque escribieran bien de ti ya lo has recibido no esperes nada de mi porque no lo hacías por mi esto tiene que ser una meditación para nosotros no es verdad en todo lo que hacemos debemos de mirar al corazón cual es mi primera intención en lo que estoy haciendo es para que los demás lo vean que bueno es hoy que bien habla hoy que tal es para eso estamos perdidos si es para eso no vamos a recibir ninguna recompensa de dios ya la hemos recibido de los hombres y que poco vale la recompensa de los hombres no solo por lo pequeña sino por lo variado el que te halaga hoy te criticará al otro día al propio señor jesucristo cuantos de los que decían pues sana sana al rey de israel al hijo de david y tal a los cinco días crucifícale crucifícale y a cuantos pasa también esto verdad uno que te haya dicho que bien lo haces y al otro día dice eso no vale para nada que poco vale la fama de los hombres busquemos la gloria de dios no la que se recibe de los hombres la idea que añade aquí pablo es la siguiente este verbo significa técnicamente el recibo dentro de un negocio pues eso lo había recibido él su negocio espiritual era tal pues bien recibía aquello y el verbo dice o indica que ese presente que los filipenses le han enviado ha cubierto de sobra las necesidades que él tenía tengo abundancia el verbo periseu abundare abundare es un verbo latino que significa ab de hunda o la o sea que cuando un río o un mar se sale de madre abunda ¿eh? se sale abunda la onda la ola abundar es eso salirse ¿eh? periseu ¿eh? abundar tengo abundancia y lo remata diciendo estoy lleno participio no no es participio es el la pasiva en primera persona del pretérito perfecto del verbo plero peplero mai estoy lleno he sido llenado diríamos al pie de la letra he quedado llenado pretérito perfecto una acción cuyo efecto continúa y para que se vea que esta generosidad de los filipenses en la mentalidad del apóstol suele decirse las frases que siguen lo van a dar a entender dice que es olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios esta terminología la encontramos ya en el libro del Génesis 8.21 en el sacrificio de Noé después del diluvio Éxodo 29.18 Levítico 1.9.13 Ezequiel 20.41 sacrificio acepto olor fragante creo que ya lo dije también los sacrificios de olor fragante eran aquellos en que no entraba como ingrediente el pecado la expiación del pecado el sacrificio por la culpa no se llaman fragantes pero el sacrificio del pan el sacrificio de paces el sacrificio de la alivación todo eso se llamaba sacrificio de olor suave porque no entraba el pecado allí pues aquí igual y añade más mi Dios no mi Dios pues más mi Dios suplirá otra vez el mismo verbo plerose llenará llenará todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús y estos filipenses como parece ya lo he dicho antes habían ofrecido a Pablo un presente sacrificando ellos el bolsillo quitándoselo de la boca ahora dice Dios les va a suplir pero les va a suplir no sólo en lo material sino especialmente en lo espiritual dice Rav Martín estaría mal excluir el pensamiento de la provisión de Dios para las necesidades espirituales también él se lo suplirá Dios le suplirá no solamente dándoles en lo material más de lo que ellos han ofrecido a Pablo sino dándoles unas ricas bendiciones espirituales que valen más que todas las bendiciones materiales que podamos recibir todas ellas son dadivas de Dios pero hay que ponerlas en su escalafón la prioridad a las espirituales en segundo lugar a las materiales y añade conforme a sus riquezas las de Dios no dice que les dará de sus riquezas conforme quiere decir un nivel el nivel divino a la manera como da un rey a la manera como da Dios que es infinito conforme compete a un Dios infinito que lo tiene todo y lo puede todo así conforme a sus riquezas al nivel digno de la riqueza de Dios y lo que pone de en gloria puede interpretarse de tres maneras primera eso lo hará en la gloria esta es la interpretación más improbable tiene muy escasa probabilidad segundo lo suplirá de una manera gloriosa esto es de un modo como conviene a Dios puede ser pero hay una interpretación que parece más probable serán riquezas gloriosas esas riquezas en gloria serán como en día dice unas riquezas gloriosas teniendo en cuenta que hay varios lugares en la Biblia especialmente en el Antiguo Testamento Génesis 31.1 Isaías 10.3 compárese con 2 Corintios 4.10 en que riquezas y gloria se expresan por medio de un mismo vocab gloria en hebreo es cabot pero en la palabra cabot significa antes que nada un peso ¿por qué la gloria de Dios es un peso? ¿por qué nos lo aburma? cuando una persona ha visto la gloria de Dios queda aplastado lo que pasó a Isaías en la visión del templo cuando él vio la gloria de Dios si leéis el capítulo 5 de Isaías seis veces dice Isaías hay de los que hay de los que hay de los que pero cuando en el capítulo 6 ha visto la gloria de Dios y ya no hay más hay de los que hay de mí ya no pone el dedo en otro hay de mí que estoy perdido estoy muerto porque he visto la gloria de Dios la gloria de Dios aplasta pero la gloria de Dios vista en función de algo bueno para nosotros es un eterno peso de gloria así lo dice Pablo en 2 Corintios en este lugar que he citado es un eterno peso de gloria voy a decir una cosa me estoy alargando un poco pero me lo vais a perdonar hay dos clases de peso en la Biblia el peso del oro y el peso del plomo el peso del plomo en Hebreos 12.1 es el peso que nos impide correr en la carrera hacia la meta dejando el peso tal tal y el pecado corramos tal 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 es el peso del plomo del pecado pero el peso de oro es el peso de la riqueza de Dios y ese peso no es de plomo es peso de oro un peso que no pesa en ese sentido porque es un peso glorioso y es aquel en el cual vamos viendo como nuestra riqueza espiritual va subiendo y en el platillo de la balanza pesa tanto que el otro platillo con todas las cosas de este mundo y todas las tribulaciones de este mundo no pesa nada el eterno peso de gloria merece pasar por todas las tribulaciones del creyente de modo que eso es lo más lo más probable y en Cristo Jesús indica que es en unión con Cristo Jesús dependiendo de Él por fe en Él como tenemos ese peso de gloria esas riquezas de la revelación y de la redención lo que Dios nos ha dicho lo que Dios nos guarda lo que Dios nos prepara todo eso está incluido ahí es decir tengo algunas otras citas aquí las digo de corrida 2 Corintias 8 9 que se conoce bien aquel de la gracia del Señor de Cristo siendo rico por nosotros etcétera Colosenses 1 27 Colosenses 2 3 etcétera y después de esta mención de las gloriosas riquezas de Dios dice Pablo al Dios y Padre Nuestro sea gloria por los de los siglos amén por los siglos de los siglos amén Él no puede reprimir lo que se llama una dosología vibrante que le sale entusiásticamente del corazón como dice Wengel esta dosología está fluyendo no solamente del contexto próximo sino de todo el contexto de gozo de la epístola a enterar. Todo ese gozo que Él ha explicado tan magníficamente. Todo eso que Él ha hablado de los recursos que tiene en el Señor que le provee de todo. Todo eso le hace exclamar instintivamente al Dios y Padre nuestro, sea gloria a la voz. A la voz. Al peso de Él para nosotros corresponde el peso de la gloria que nosotros le damos por la alabanza y por la acción de gracias a Él. Y ya saludar a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo saludan, todos los santos os saludan, especialmente todos los de la casa del César. Y luego, este versículo, conforme debe ser, conforme está en el original, dice así. El 23. La gracia del Señor Jesucristo, lo de nuestro no está en ningún lugar, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén. Con vuestro espíritu, no con todos vosotros. Aquí voy a hacer solamente una breve nota, porque ya son pocas líneas las que faltan en esta conclusión. Es de notar que el original, al principio del versículo 21, única vez en el Nuevo Testamento, dice a todo santo. ¿Qué importancia tiene el decirlo en singular? Pues la siguiente, según el griego, paz significa a todos y a cada uno. Le voy a decir un lugar parecido. Segunda Timoteo 3.16, cuando Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios, o expirada, soplada por Dios, emplea igual. El singular, toda escritura quiere decir, toda la Biblia y todas y cada una de las partes de la Biblia. Y todos y cada uno de los vocablos de la Biblia son inspirados por Dios. Eso quiere decir, pues igual, aquí, para que no se quede ningún creyente al que no se le dé el saludo, a todo santo, a todo pie, a todo creyente, a todos y a cada uno, eh, a todos y a cada uno, eh, le viene este saludo. A todo santo. Como pongo aquí. Es la única vez que sale en singular para querer decir a todos y a cada uno. En Cristo Jesús significa aquí que se determina el carácter cristiano de los saludos. No es un saludo humano. Es un saludo en nombre del Señor Jesucristo y en unión con el Señor Jesucristo, que es el vínculo que les une a Él y a los que van a recibir la carta. El orden de la casa del César, esto es importante, en el del siglo XXII, no significa ya que de la familia del emperador se hubiesen convertido algunos miembros. No. Eso sí, va a suceder en la generación siguiente, pero no en la generación en que está hablando Pablo en la casa de Nerón, que era entonces el emperado. Lo que sí quiere decir es en un círculo de funcionarios y criados ligados a la casa del emperador. Entre los funcionarios que había en la corte, y criados de la familia, ya había algunos convertidos al cristianismo. Están cerca del emperador aquel tan malo, de Nerón, y ya estaban convertidos al cristianismo. ¿Y cuántos de ellos? Por el testimonio de Pablo que estaba allí encerrado, preso, ¿eh? Junto a la guardia pretoriana, ¿cuántos de ellos? La gracia, esto ya lo he dicho, del Señor, lo de nuestro, no está en la original, del Señor Jesucristo, sea con vuestro espíritu. Y vemos que dice, Señor Jesús Cristo, otra vez, los tres oficios del Hijo de Dios. Señor como rey, Jesús como sacerdote, Cristo como profeta. Y, el final, amén, lo suprimen los críticos modernos, esto es lo que he leído. Pero, no sé por qué lo hacen, porque yo tengo aquí el original. Y, la cantidad de manuscritos, la mayoría y los mejores, traen el amén. Tanto es así que dice, imón, y ahí termina. Y solamente hay cuatro o cinco insignificantes. Imón, amén. y empieza por el sinaítico Alejandrino D.K.L.P. Y una lista interminable. ¿Por qué se suprime? Cuando la mayoría de los mejores manuscritos lo tienen. Gustos de críticos, pero que no tienen ningún fundamento en el original de la palabra de Dios. De modo que, hermanos, hermanos míos, yo, como dice el apóstol Pablo, puedo decir, yo no me canso, no me he cansado de repetir estas cosas. Gracias a Dios tenía un poco de miedo por la garganta, pero la garganta ha respondido. Y, en esta forma, yo, no me despido de vosotros porque yo espero veros aquí, sobre todo allá, pero espero que todos vosotros hayáis obtenido el mismo beneficio espiritual que yo ya estaba obteniendo cuando estaba preparando estos estudios y todavía más cuando los he dado delante de vosotros. Porque ya no estaba a solas con el Señor. Sino que estaba con mis hermanos. Y eso anima. Yo digo, y no me avergüenzo de decirlo, que por ser la primera vez que explico filipenses, lo he masticado pero no lo he digerido. En el sentido de que ya podría quitar los papeles, ¿verdad? Y lanzarme a explicar con la Biblia sola sin mirar al papelito. Quizá a otros les pueda servir ya en otra forma cuando yo ya lo haya digerido. Pero vosotros por lo menos tenéis si se puede decir el privilegio de que seáis los primeros en recibir los estudios estos. De modo que os deseo a otros la misma bendición que ya el Señor me confió a mí cuando los estaba haciendo y luego entre vosotros. Señor los bendiga. Gracias.